El alquimista El alquimista viene de un libro que me leí cuando tenía 17 años, que me gustó mucho, de Pablo Coelho, llamado El alquimista, y me parecía un hombre que daba como para buscar la canción, ¿no? En el libro hablaban de buscar la piedra filosofal, yo en ese momento buscaba una canción y llamé al grupo El alquimista porque me gustó mucho el libro. Lo de Gox es un diminutivo que me llamaban en el primer grupo que tenía y hay gente que me llama así. Lo empleo de vez en cuando, pues en algún disco, en alguna cosa, pero no sé. A mí siempre me ha gustado mucho la música clásica de toda la vida. Mi padre era un fanático de la música clásica, se compraba todos discos de todos los compositores. Y siempre me ha llamado la atención, es la música que escucho yo cuando llego a mi casa, porque no hay cabida en los bares, ni en los pubs, ni en las discotecas de este tipo de música, que sería una pena. A veces le digo a mis amigos compañeros, pero por qué no ponéis, aparte de Hans and Rose y Bob Dylan, de repente una sonata de Sostakovich o de Mozart, porque no hay cabida a eso, ¿no? A mí la música clásica me encanta y es un poco de lo que me nutro un poco cuando escucho música en soledad. Tuve la suerte de tener a Juan, mi hermano Juan, para mí, aunque queda mal que yo lo diga, pero para mí es uno de los mejores músicos que he encontrado en mi vida, ¿no? Entonces tiene un talento espectacular y para mí siempre ha sido un referente en cuanto a Alfil. Madre mía, como que bien toca la guitarra, ¿no? Qué melodías, qué creadores, ¿no? Siempre ha sido un referente y mucha gente me pregunta, ¿y no ha sido un hándicap tener a tu hermano? Yo siempre lo he visto como un auténtico regalo que me ha dado la vida, ¿no? Poder tener ahí un espejo en el que mirar. Porque yo cuando veía a mi hermano Juan tocar la guitarra, yo no sabía lo bien que se podía tocar la guitarra. Yo simplemente veía a alguien tocar, pero fue después cuando conocí muchos guitarristas, mucha música, y cuando dije, joder, ¿cómo tocaba este tío? Qué suerte tuve yo de estar un poco contemplándolo, componer y tal. Para mí ha sido siempre que ya te llevo un referente y un regalo de la vida haberlo tenido cerca. Yo cada día tengo más claro que no se compone, se conecta con algo que hay en esta habitación o donde estés. Por ejemplo, di una nota, di tú la nota que quieras ahora mismo. No sé, do. Do y tu Eva di otra. Re. Pues con do y re en esta habitación se tratarían de conectar esas dos notas, ¿no? Tendríamos un do. Tendríamos un re. Entre estas dos cosas hay miles de cosas que podrían estar sucediendo aquí ahora. No sé quién decía hace poco en una entrevista que realmente no hay ideas malas. Todo está. Porque algo es malo. Porque no hay notas malas. Realmente hay oídos mal acostumbrados, ¿no? Entonces, de cualquier cosa puedes crear algo, creo yo. Pues que tienes que estar conectado con querer decir algo. O sea, si tú quieres componer para los 40 principales o si quieres componer para ligar o si quieres componer para vender muchos discos y ser millonario, se va a encargar la vida de que no te salga nada. Se trata de contar una historia. Creo. Creo que van por ahí las cosas. Lo que te pasa lo cuentes y ya se encargará esa canción de traerte lo que te tenga que traer y de conectar con quien tenga que conectar. No tienes que buscar nada más. Entonces, cada vez veo que el proceso de composición era mucho más fácil que en el principio, que parecía que había que estudiar 200 libros de música. Y al final, quizá hay que tocar menos y vivir más. Entonces, al vivir cosas, automáticamente la música, si la llevas conectada contigo, ya te dice por dónde tienes que ir. Es la obra que más fresca ha salido por la forma en que se ha grabado. Al estar a distancia con el otro compositor de la obra, con Carlos, pues nos íbamos mandando durante dos meses ideas. Y eso ha hecho que saliera muy fluida la cosa, porque no había que ir al local, no había que ensayar, no había que estar tomando decisiones viendo. Sino simplemente nos hablábamos a través de música. Yo le mandaba una batería, él me mandaba un bajo con esa batería, yo aportaba un piano. Y era un proceso donde ha sido así de fluido y se ha compuesto toda la obra así. Entonces, en ese aspecto, más que intimista, ha sido como muy fresco, sin presión y sin ningún tipo de querer hacer algo para algo. Sino por el hecho de crear música y disfrutar haciéndola. Yo creo que por eso ha salido el sonido que tiene el disco, que es muy fresco. La segunda metralla es un álbum de mi hermano Juan, en el que yo le hice la producción. Entonces, las canciones estaban ya compuestas y, bueno, componer... Producir a Juan es el sueño de todo productor y para mí fue un camino de rosas, ¿no? O sea, cada canción era mejor, era mejor. Cada cosa que traía al estudio nos ponía la piel de gallina a todo el mundo. Y solo había que subir los volúmenes a tope, porque no había que bajar nada. O sea, llevaba a su complicación la producción, pero que es que trabajar con Juan es lo mejor que se puede. Entonces, fue sobre todo un aprendizaje, ¿no? De ver ahí de qué manera estructuraba él las cosas y cómo llevaba las ideas al estudio. De Wall lo hice con 20 o 30 años y tal, porque quería saber lo que sentía Pink Floyd al hacer la obra de The Wall, ¿no? Que me impactó en mi vida. Es como cuando alguien leo un libro que le impacta, ¿no? A mí fue The Wall y dije, ¿qué se siente al componer una obra así? Y entonces les hice un tributo con gente que era muy apasionada de Pink Floyd, pues porque queríamos saber cómo se habían compuesto esas canciones y sentir lo que se sentía al tocar Confortably Nambo, o Hey You, o Easter in the Body Outer, pasajes que a mí de pequeño me llevaban a tocar la guitarra a mi cuarto, ¿no? O sea, yo los oía y decía, hostia, pero ¿esto qué es? Un poco fue por eso, desde la pasión y pues eso nos permitió viajar a muchas ciudades, hacer lo que era un tributo. Yo siempre era como una cosa aparte, ¿no? Una cosa que hacías sabiendo que era para nutrirte, pero sabiendo que la obra no era tuya. Eso pues lo que mola y lo que nos gusta es llevar nuestras propias canciones a los escenarios, ¿no? Un poco de rato. Faíse. Ok. Un poco de ruido. Un poco de ruido. No. Un poco de ruido. Esta te sonará. Esta es la última. Esta te sonará. 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 Esta te sonará.